Déjame hablarte, de mí y de nosotros dos La noche es larga, nana ponte cómoda Aquí estoy de nuevo, rendido a tu necesidad Mientras más te veo, más sube mi intensidad Tengo que calmarme, calmarme Porque si no voy a terminar perdiendo Calmarme, calmarme No puedo demostrarte tanto amor No puedo decirte que no Si me llamas de madrugada Eres droga, eres pecado Por eso me tienes amarrado Báilame de esa manera, como me haces el amor Yo te daría lo que fuera, cambio de tu corazón Báilame de esa manera, que me volviste adicto Yo te daría lo que fuera, porque seamos más que amigos Tengo que calmarme, calmarme Porque si no voy a terminar perdiendo Calmarme, calmarme No puedo demostrarte tanto amor Mis intenciones, no, no, no No son iguales a las tuyas Quiero un mundo pa' los dos Y tú solo una aventura Lo prefieres en secreto Y yo que lo descubran Va ganando y yo perdiendo Siempre que te denuda Tengo que calmarme, calmarme Porque si no voy a terminar perdiendo Calmarme, calmarme No puedo demostrarte tanto amor Calmarme, calmarme Calmarme, calmarme Calmarme, calmarme Calmarme, calmarme Calmarme, calmarme 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 ¡Suscríbete al canal!